¿Qué es la situación de la austeridad que debe tener el municipio? Respecto a esta situación que les comentaba de austeridad que debe tener el municipio, esto responde, y a estas características o a esta situación que estamos travanzando desde el punto de vista macroeconómico, va a generar un impacto, lo que prevemos nosotros, que va a generar un impacto fuerte en la gestión en términos de recaudación. Si se sostienen las decisiones que se vienen dando a nivel nacional y que tienen que ver con la lógica que se le da a ganancias en esta eliminación de la retención a la cuarta categoría, si se sigue cayendo la recaudación en términos de IVA y en términos de impuestos a la ganancia, ahí me refiero ya a un tributo que tiene que ver con lo provincial. Y sigue cayendo la recaudación en el municipio y a su vez no se le da continuidad a lo que especifica la ley de financiamiento educativo, eso va a resentir fuertemente la recaudación a nivel nacional y a nivel provincial y por lo tanto va a resentir fuertemente los recursos que se coparticipan al municipio. En este sentido es importante destacar que los municipios viven justamente de esos fondos que se coparticipan. Hay que caracterizarlo así, de los recursos que cuenta el municipio para dar respuesta a los vecinos y para encarar una gestión, el 80% responden a recursos que emanan o derivan de esta coparticipación o de esta distribución de lo que recauda la Nación y la provincia y el 20% responden a fondos que recaudan municipios. Y de ese 20%, el 50% responden a las tasas que se cobran o a los aforos que se cobran en todo concepto y después a otros recursos como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la renta financiera que se generan con los ahorros del municipio. Entonces, el 80% de los recursos dependen de cómo vaya la recaudación nacional y provincial. Así que como lo que preveemos y lo que estamos viendo es que esas recaudaciones están cayendo y que hasta ahora no se toma la decisión de revertir lo de ganancias y no se toma la decisión de darle continuidad a la ley de financiamiento educativo, es que esperamos un impacto de más del 35% de reducción en la recaudación. Y por eso es que esta situación de austeridad y de eficiencia en el gasto tiene que ser transversal y eso quiere decir que tiene que atender a todas las acciones o a todas las políticas públicas que desarrolle el municipio, al menos en este ejercicio. Entonces, estamos repasando y garantizando que esa austeridad se dé en toda la agenda cultural. Como les decía recién, lo que pretendemos es que se desarrolle la agenda cultural y no llegar al punto de tener que eliminar o suprimir o suspender algunos eventos sino que darle continuidad con un formato más austero. Esa es la decisión o la premisa que rige la definición de la política cultural. Ahora, hay otros frentes que tienen que ver, como por ejemplo, los servicios públicos que hemos caracterizado o hemos definido algunos servicios como esenciales. Entonces, esos pretendemos seguir sosteniéndolos de manera continua, es decir, con la misma impronta que se les viene dando los años anteriores. Y hay otros servicios que sí vamos a ir adaptando la prestación de ellos en función de los recursos disponibles. Eso se va a ir definiendo en función de los datos que se vayan recogiendo respecto a la recaudación. Lo que sí estamos reviviendo y repasando y reformulando es el plan de obras, el plan de gestión que tiene el municipio respecto al desarrollo de infraestructura pública. Eso hemos tenido que paralizar o suspender hasta que tengamos una definición de cómo es el escenario macroeconómico de los próximos meses. Hemos tenido que suspender algunas licitaciones y hemos dado curso a las licitaciones que entendemos también como esenciales o prioritarias y que tienen que garantizar algunos aspectos como la transitabilidad o la reparación de algunas situaciones que se generan por déficit en la infraestructura sanitaria y demás. Así que estamos adaptando todos nuestros planes que se habían generado antes de esta situación que se dio a principios de año que es la ley de ómnibus que ha sido emitida por el Ejecutivo Nacional y su tratamiento en el ámbito legislativo. Así que como eso puede cambiar rotundamente la ingeniería tributaria que tiene la Nación respecto de las provincias y de los municipios y aparte puede cambiar la recaudación, es que estamos repensando todos nuestros planes. Y otra característica especial que sí se ha dado ahora es que estamos reforzando todos los planes y los programas que tienen que ver con la asistencia social, dado los números que estamos viendo de inflación y de aumento de la pobreza y demás, es que estamos potenciando esos planos. Lejos de reducir las compras y reducir los programas, le estamos dando mayor volumen porque lo que preveemos es que haya que trabajar fuerte en la dimensión social. Es decir, que toda esta crisis macroeconómica tenga una fuerte incidencia en lo social y queremos estar preparados para acompañar en la medida de lo posible a esa situación con una respuesta desde lo municipal. Así que si yo tuviera que caracterizar cómo impacta toda esta situación en la gestión municipal, esos serían los caracteres más importantes y que corresponde comentar.